Gracias por deshacerte de Wanda para que yo pudiera decorar el cuarto. ¡Qué deseo insignificante le pediste que me concediera! ¡Algo que nunca podrá hacer con toda la magia del mundo! ¡Por última vez, aprende un truco! ¡Siéntate, da vueltas, piensa en algo que no sea tú mismo, gato estúpido! ¡Señor gato!